Dejó Brasil, ayer firmó contrato con Boca, pero hoy ya se entrenó en Huracán. Estamos hablando de Ramón Guanchope Ávila, que va a mudar sus goles por seis meses a Parque de los Patricios. Él, y sobre todo Gustavo Alfaro, están entusiasmados con esta posibilidad. Por supuesto, en enero del año que viene, pensando en la Copa, sí, ya vestirá la camiseta Genais. Lógicamente que desde mi decisión, cuando hablé con el presidente, en la primera oportunidad, más allá del análisis y del diagnóstico que hicimos de Huracán, la idea estaba de conformar un plantel a la altura de las circunstancias, de los requerimientos y las necesidades de Huracán, y la posibilidad de armar un plantel que pueda en un futuro empalentarse con las cosas que hace un pasado no muy lejano lo tuvo Huracán como protagonista de cosas importantes. Pero bueno, yo siempre me mantuve en lo mismo, que no era no declarar, en no hablar, en estar tranquilo, esperando que las cosas sucedan y que tomen las decisiones, lo que lo tienen que tomar. No es fácil reunir a tres instituciones y llegar a un acuerdo en poco tiempo. Entonces, nada, hay que estar tranquilo. La verdad que estoy muy contento. Las redes sociales las uso para informarme. Me hace bien, dar un mensaje cuando se puede. Y espero de haber más, solo disfrutar acá en Huracán. Voy a vivir el día a día para hacer lo mejor en Huracán. Me debo a eso. Es mi deber trabajar para seguir alimentando todo lo que he venido haciendo acá. Gracias. 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 Gracias.